...variable, volver a reprocesar todo, porque los resultados obtenidos no satisfacen, digamos, las expectativas que se tenía en la análisis, ¿bien? Y finalmente, si estos procesos son exclusivos, si aquí no es, volvemos, repetimos, hasta que, por supuesto, el experto en eso satisfaga las necesidades, y la última etapa tiene que ver con ya utilizar esos resultados en la toma de decisiones, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay dos maneras de tratar este tema. Muchos softwares lo que hacen, como WECA, digamos, no, ¿sí? Hay varios, por supuesto, no son los únicos estos, digamos, no. Hay otro que es gratis también, que se llama Orange, que en algún momento lo pueden buscar por ahí, descargárselo, que es también gratis. La mayoría de los otros son pagos, digamos. Después, te pueden traer una versión demo con un tiempo, pero a ver, una es procesar los datos de estos softwares, utilizar, sacar las confusiones, pero a veces lo que necesitas es tomar esos resultados a partir de un software y utilizando el otro proceso para tomar la decisión, el software tome, ¿sí? Entonces, igual que WECA, podemos agarrar y procesar vía código, ¿no? Una persona, porque a WECA lo están haciendo como persona, cargar los datos, ve, ahí lo analizan, pero eso también lo pueden hacer a partir de código, digamos, lo pueden agarrar y ejecutarlo, digamos, ¿no? Utilizando la mayoría de WECA, procesando, tomar esos resultados y visualizando el propio software para utilizar esos resultados o utilizar esos resultados para sugerir una toma de decisión o finalmente para tomar una decisión. Entonces, este tipo de cosas no solamente se hacen ahí para que lo mire y alguien lo es, sino también se pueden utilizar, digamos, esas librerías para utilizarlo en tu propia aplicación y llamar a esas librerías para luego tomar esos resultados y poderlos utilizar en tu propio software para que el software sugiera una posible toma de decisiones o finalmente también para que tome una decisión como lo hacen en algún, en algunos softwares en algún momento, ¿no? Lo que está entrando en algún momento acá, digamos, no, es en el área financiera, en el área de la banca, ya están comenzando a utilizar este tema para la toma de decisiones, para la aprobación o pre-aprobación, no sé si han visto alguna vez, ya en estos últimos tiempos, ya hay una oferta de en línea, digamos, una aplicación a hacer una pre-aprobación de tu crédito, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Obvio, se tiene información, digamos, por ejemplo, en una banca, yo hace muchos años hice para un banco un análisis de esto para tomar decisiones en una cuestión de crédito, lo que hacen es básicamente, la base del banco tiene, no sé, de 20, 30, 40 años que llevan dando crédito, tienen el registro de los créditos, ¿sí? Y las condiciones, a ver, le presté tanto, este cliente está duro, me dio, bueno, si se retrasó, no pagó, si entró en mora, no entró, digamos, una serie de variables y al final puedes analizar, digamos, el cumplimiento de esos créditos, ¿sí? El este de la mora, el cumplimiento de la mora de esos créditos y puedes utilizar eso para tomar decisiones. Entonces, cuando alguien viene, porque ¿qué es lo que tienen? Ellos saben a qué es rubro, cuándo es su ingreso, ¿sí? En función del análisis de información de muchos créditos, entonces puedes decir, este cliente va a cumplir o no con su crédito, ¿cuál es el gozo de la red a esa persona dado el sueldo que trabaja, el área donde trabaja, las condiciones que tiene? Esa vez me acuerdo que, obvio, como les digo, yo era la parte técnica con la parte de este, pero en ese tiempo estaban analizando en la banca, por ejemplo, qué tipo de crédito tenían que entender, qué tipo de crédito tienen que ofrecerles a cada uno de los segmentos, a gente, a comerciante, a gente profesional, a este, ¿cuál es lo que se apunta? Y me recuerdo que esa vez, por ejemplo, querían ver, digamos, ¿cuál era el tipo de crédito que más solicitaban y que menos, menos riesgoso era para tipo de crédito? Y por eso es que a lo largo de los años que se ha dado, le ha dado la razón a los análisis que hacía en esa época, que tiene que ver, ¿usted por qué creen que están haciendo tanto edificio? Porque en general la gente joven y profesional, la gente mayor no compra el edificio, la mayor cantidad de gente que compra el edificio, digamos, no, el este, son la gente joven, a la gente mayor todavía le gusta la casa, pero bueno, no le gusta el estilo del edificio. Y ¿saben cuál es el que más se vende? ¿Cuál es el tipo de departamento que más se vende? Por ejemplo, los solteros, por eso es que esta gente son los de una habitación, o los ambientes que se llaman, digamos, ¿no? Y para casados, los que más gente se vende son los de dos habitaciones. Entonces, en la mayoría de los edificios ahorita, la mayoría de los edificios son de un solo ente o de dos ambientes, porque es el que más se vende. ¿Sí? ¿Y quiénes adquieren ese tipo de crédito para ese este? Eso es lo que me recuerdo, lo más destacado, que me recuerdo lo que hace, bueno, hace unos veinte años que sí, me recuerdo que en la banca, me recuerdo que salió en esa época yo no... es decir que no, no, no. Porque, obvio, en esa época no estaba tan... tan común este asunto. No había el edificio, la mayoría de los condominios y este eran vestidos horizontales. ¿Sí? Pero en esa época, ¿saben quiénes lo compran eso, la mayoría de los que compran eso son gente pobre profesional que acaba de salir y está comenzando para eso, son los que consumen ese tipo de productos eso es lo que se hace con eso entonces analizar la información para tomar decisiones obviamente algunas no son decisiones a corto plazo son decisiones a mediano o largo plazo, por eso la gente estudia todas esas conductas la financiera hoy estudia la conducta de los consumidores para ver qué tipo, qué lo destinan, para qué cómo es su tasa de retorno, cuánto pagan cuán humorosos son para saber el nivel de riesgo saber que se hizo en la análisis era para terminar el nivel de riesgo que tenía cada uno de los créditos ¿saben quiénes son los empleados menos riesgosos? son de los resultados que sabes acá a ver para el banco digamos también tú tienes un trabajo y todo lo demás es importante pero es importante saber cuán estable es tu empleo porque cuán estable sea este empleo es lo que le garantiza porque los créditos de los bancos sobre todo los de vivienda no son créditos a un año o dos años son a diez, veinte, treinta años digamos y entonces necesitan que seas estable que no estés dos años bien pero después te voten meterlo ahí ¿sí? y te querés no podás pagar meterlo ahí ¿sí? y obvio al final tienen que que hacer todo el proceso para contártelo digamos como luego este y obvio por supuesto que no es negocio para el banco es porque se vuelve una inmobiliar y digamos ¿no? es para este no es su fin entonces intentan analizar digamos qué tipo de empleo son los menos riesgosos los que permanecen más los que son más estables digamos ¿no? los que son más este y más rentables a largo tiempo digamos son más sólidos entonces se hacen ese ese tipo de análisis obvio en función del cumplimiento que tiene con pagas y eso ya han hecho antes no había ya ya la banca ha hecho un sistema de calificación como otro lado tiene una categoría digamos una calificación como persona obvio si no ha sacado unos créditos no tiene pero si ha sacado varios créditos y ha cumplido por eso entonces cada vez es menos difícil que acceder a nuevos a un nuevo crédito porque no han clasificado A, B, C así para obvio facilitarse cuando viene alguien A, B, C ya de categoría A y más entonces ya menos niños te hacen ya menos cosas te piden y más rápido se aprueban los créditos entonces se hace este tipo de cosas ¿con qué? ¿con qué hacen ese análisis? obvio con la información que tienen hay bancos que tienen más de 100 años y cuántos créditos han dado y tienen la información de cómo han terminado ese crédito qué ha pasado con ese crédito entonces pueden tener mucha información con la cual pueden analizar para luego utilizarla para tomar decisiones entonces ya vino a tratar de utilizar esa información entonces tú generas eso que genera una base de conocimiento se llama y luego puedes utilizarla para decir a ver mete tu dato donde te y ya el software puede decir a mirar en función de estos datos puedo decir que este tiene estado bien o parable y le puedo aprobar o rechazar o condicionar la aprobación digamos de un crédito de forma automática que el software lo pueda hacer ¿se entiende? ¿ya? entonces esto no solamente termina les explico esto porque alguien en algún momento digamos en algún momento puede quererse meter más a fondo en este tema que es muy interesante digamos cuando hagan algún día van a hacer supongo digamos su proyecto de grado digamos ¿no? ¿me entiendes? o van a querer comenzar a desarrollar algo alguna herramienta algún software alguna iniciativa que es lo ideal digamos que hagan ¿me entiendes? ¿vale? no salgan pensar lo que van a salir buscar un empleo y se van a quedar ahí en los botes de esa función ¿me entiendes? si no intenten siempre digamos ver si pueden generar algún tipo de soluciones y por supuesto ver cómo viven de esas soluciones ¿no? porque hay mucho mercado obvio en los sistemas tradicionales es más complejo ahora pero si hay en esta área mucha mucha toalla magia para poder hacer soluciones de desarrollo digamos ¿no? ¿ya? y meterse un poquito más en esto para poder porque hay mucho más negocio digamos que lo que hay en las otras áreas así que intenten entonces no termina normalmente con mostrar los resultados digamos si no puedes utilizar esos resultados para en tu propia aplicación tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones o presentar esos resultados de alguna otra manera que no es la clásica que tiene el software ya eso porque no me voy a agarrir un poco y pueda ir tratando de meterse un poco más en el tema que es muy interesante bien ahora vamos a ver las tres técnicas un poco para este para que disfrutamos de este el viernes ya lo revisé yo los datos están inconsistentes se pueden sacar conclusiones digamos ahí se puede analizar a ver veamos primero en el en el de clasificación ya han visto que es lo que obtenemos sería un árbol de clasificación o una matriz de clasificación cómo se entiende cómo se cómo se interpreta eso obvio como han visto árboles han visto árboles digamos obvio los extremos del árbol se llaman hojas digamos aquí en el en el software antes bueno lo ponía el último se lo tenía que poner digamos ahorita ya han visto que en realidad puedes seleccionar cuál es tu pregunta objetivo y te lo genera en función de esa pregunta objetivo ya no necesitas solo por eso al final si no puedes seleccionar cualquiera ¿estamos? entonces esa pregunta o esa variable que has seleccionado es tu función objetiva ¿qué quiere de esto? y luego lo que has de evaluar es la función de esto entonces ¿qué te genera el árbol? obvio desde el extremo superior el que aparece primero quiere decir quién es la pregunta o la variable que más determina el hecho es cero si dice a recomienda por ejemplo en esta te recomiendas a los puedes recomendar y dice sí entonces ¿qué es lo que tiene de lado? el factor más importante es porque el recomiendo no es el que aparece en la sí ese es el que más determina ¿por qué? porque es simple no es mágica ¿qué es lo que ha hecho la mayoría de los que dijeron sí dijeron algo en alguna de las opciones de la otra pregunta y lo mismo la mayoría de los que dijo no dijo algo en la otra pregunta entonces si tú por ejemplo si tengo estas dos preguntas voy a llamar la pregunta uno y la pregunta objetivo ¿qué es lo que hace el análisis? que nos pasó por ejemplo si aquí eran dos opciones y si no y si él analiza y ve en muchos textos digamos algo aquí y nada digamos que tenía dos opciones acá si la mayoría de los que dijo algo dijo también sí por supuesto es un patrón que encuentra él si la mayoría de los que dijo nada también dijo no entonces ah mira tiene que ver pero si de los que dieron sí algunos dieron algo y otros dieron nada y otros está todo mezclado entonces no encuentra ninguna relación porque no hay ningún patrón acá porque aquí de los que dieron sí está mezclado dieron algo nada y los mismos no dieron algo nada entonces no puede encontrar ninguna relación pero si lo que encuentra es que esto la mayoría hizo esto y lo de esto entonces dice ah hay un patrón entonces dice ah si vos dijiste sí entonces lo más probable es que digan sí acá también y si diste esto lo más probable es que digan pero si están así al azar las la respuesta vos viene a decir no hay nada aquí porque no puedo cumplir nada porque mira lo que dijeron sí algunos dieron algo otros dieron nada y lo mismo es no y no puede llegar a ninguna conclusión con esa pregunta ¿se entiende? entonces eso es lo que en realidad hace lo que harías vos como ser humano digamos si tuvieras que analizar eso y diras mira la mayoría de los que trabajan pasa esto o los que no trabajan pasa esto porque te vas a dar cuenta en el conjunto de datos y eso ocurre ¿no? pero si no encuentras ninguna de esas entonces no puedes concluir nada porque lo ves que es como si fuera al azar ¿se entiende? entonces aquí ya entonces en el árbol ¿cómo lo lees? el que aparece en el tope es la la variable que más determina y luego la siguiente ¿qué? y las que no aparecen ahí quiere decir que no afecta en nada la puedes quitar y seguiría siendo el mismo resultado porque las que no aparecen quiere decir que no determinan para nada el hecho del objetivo que estás determinando entonces si al final te topas porque como nos pasó con el este que ninguna de las preguntas determina el sí o no entonces quiere decir que ninguna de esas es relevante para el hecho de decir sí o no y por lo tanto desaparecen y terminamos sin nada ¿bien? pero si la mayoría de las preguntas aparecen acá todas las que aparecen son las que hay tendrían ¿cuál es más importante? la que está arriba y luego vamos bajar ¿se entiende la idea? ¿si? ¿estamos? entonces ¿qué es lo que un algoritmo de clasificación independiente independiente del algoritmo que utilicé lo que intentes analizar la información y determinar cuáles son las variables que más determinan el objetivo que quieres analizar ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende? ¿si? vas a ver que al final hueca te da unos numeritos también no sé si hay visto al final en las hojas aparece un numerito ¿sí? ¿lo has visto? la hoja sin nada por lo menos ahí en los numeritos ahí en las hojas aparece un numerito ¿quién dice en esos numeritos? ¿se han preguntado qué es ese numerito? ¿de cada cuánto es ese numerito? ¿de cada cuánto? ¿lo has visto? no quiere decir que de esa cantidad tal cantidad tuvo esa respuesta dice 2 de 10 quiere decir que 2 de 10 que llegaron a ese punto respondieron sí o no dependiendo cuál es el valor que se hubiera en otras palabras te traes por ejemplo 2 de 10 que el 20% ¿de cada cuánto el 20% o tiene o si quiere puede interpretarlo de otra manera si quiere el que caiga a él la probabilidad que ocurra eso es más o menos el 20 por ciento en función de los gastos ¿se entiende? en sistemas expertos digamos a eso se le llama grado de certidumbre no sé si vieron sistemas expertos ¿alguien vio? lo que pasa es que como esto obvio mientras más sea el porcentaje quiere decir que esa esa respuesta ¿si? esa respuesta es más exacto quiere decir que la mayoría por supuesto mientras más alto sea ese porcentaje quiere decir que el grado de certidumbre de esa respuesta es mayor quiere decir que como que si te vas a uno donde la probabilidad es mayor a otro ¿de acuerdo? donde es menor entonces es más seguro en esta situación que la no significa que en esto como les mencioné al comienzo esto no es ciencia exacta esto a diferencia de lo que hicimos en data que cuando saca un resultado ese resultado es exacto matemáticamente es exacto si te dice que el promedio es 7 es porque es 7 de su manera ¿si? en cambio acá no es exacto esto está dando una probabilidad de que puede ocurrir de esa manera no significa que va a ocurrir por más que te dé el 99.9% no significa que a la hora de la edad ocurra puede ocurrir algo y con una probabilidad de ese tamaño igualito fallar ¿de acuerdo? tomas una decisión porque hay una probabilidad alta pero no significa que es 100% seguro sino puedes tener una alta probabilidad pero igual tomar la decisión en función de eso y salirte mal del asunto ¿de acuerdo? no es lo mismo que en el rato que dice si te dice que tus ganancias son de 10.000 es porque tienen que ser 10.000 y son exactos hasta el último centavo ¿de acuerdo? ¿si? acá esto no ¿de acuerdo? entonces los resultados que obtienen con minería de datos no son 100% confiables no quiere decir que porque obtuviste ahí así es es como cualquier cosa en el tema real si tomas una decisión basada en información no significa que que tiene una alta probabilidad de que ocurra y por eso lo tomamos porque confiar me das probabilidades porque es obvio puede ser que falle pero lo más probable es que funcione como si tuviera una el tema sabe lo ve en el estadístico lo ve en la moneda si tienes caro cruz metelo a él ¿si? es lo mismo es como jugar mira sabes que tienes el 50 50 si juegas un juego donde tienes el 99.9 ganar obvio vas a jugar porque metelo si juegas mucho y repites lo más probable es que termines ganando quizás alguna vez pierda pero lo más probable es que la mayoría de las veces gane ¿si? pero si tienes un 30% en este puede jugar toda la noche lo más probable es que pierda por eso la mayoría de los juegos a las salas en los casinos la probabilidad es menos del 50% así que lo más probable es que te vacíe ¿si? porque la casa siempre gana ¿me entiendes? ¿por qué? porque la probabilidad de esos juegos ¿me entiendes? siempre es mayor para la casa para la casa así que puede tener suerte mientras que tenga suerte de algo ¿me entiendes? o que si sigue lo más probable es que termines perdiendo porque obvio si juegas con las probabilidades de la volante durante este juegas n veces y tienes el 30% ¿me entiendes? el 70% vas a perder de las veces y el 30% vas a ganar cuando ganes si sigues jugando vas a terminar perdiendo ¿no? entonces eso es lo que te dice la estadística ¿me entiendes? las probabilidades entonces tienes datos lo mismo aquí en la toma de decisiones digamos ¿no? si tienes una probabilidad alta obvio que te vayan una vez más no significa que te va a ir todas las veces lo más probable es que si sigues basado en eso termines ganando pero si la probabilidades baja ¿me entiendes? lo más probable es que termines perdiendo digamos si juegas una vez te puede ir bien pero no te va a ir bien la mayoría de las veces ¿si? entonces para eso debes entender esas cosas porque cuando hablas de tomar decisiones y creas un software basado en estas cosas debes entender que hay probabilidades ¿me acuerdo? mientras más alta no significa que siempre va a ganar pero le estás en una herramienta que le está ayudando a tomar decisiones basado en el 40% es lo más probable que sea alguna vez puede perder y debe ser posible el usuario que puede perder pero la mayoría va a ganar y va a aceptar el software la mayor cantidad de datos más es y eso es lo que se hace en el machine learning digamos en máquinas de aprendizaje lo que hace es procesar esa información y hacer que vaya aprendiendo mientras más información le vaya a este va aprendiendo más cada vez va a ser más exacto no significa que siempre le va a este pero mientras más información le vaya alimentando lo vaya a este cada vez va a ser el mejor ¿si? y eso es lo que han hecho ahorita con IA cada vez lo están alimentando de más información cada vez lo están dotando de mayor característica y obvio cada vez va a ser más inteligente la máquina ¿no? para ayudarnos a tomar decisión ¿si? no significa que le va a asustar siempre pero lo más probable es que le le asiente la mayoría de las veces así que vamos a ir confiando en la máquina hasta tal punto que en nuestra vida le vamos a confiar ¿sí? ¿sí? ya lo vas ¿no? ya si te vas en avión el 90% del tiempo estás confiando en la máquina de la control de la vida ¿sí? ya en unos años el auto también le vas a confiar a la máquina de la vida ¿sí? ¿ya? y de hecho hay este el primer sistema inteligente que tomaba toma la decisión de los primeros que hicieron digamos no el sistema agente que está en Holanda ¿han escuchado la palabra de Holanda? ¿le parece y el sistema ¿ya? bueno los países bajos saben por las películas o la tele o la gente que hoy está por el programa de unión del mar porque hoy para mantener el agua a raya ya no tienen una serie de sistemas de líquen de Agostón para contener el agua pues no se inundaría y obvio hay un sistema que dependiendo del estado de la marea se abre se cierra los diques de Agostón y en un ¿cómo se llama? en los años 60 cuando hubo un problema en este obvio el abrigo de secar de los diques estaba a cargo de personas de los diques pero ocurrieron algunos problemas deberían abrirse pero como la gente que abre tiene familias y esto ¿me entienden? la decisión estaba en función de él pero obvio en función de de sus familiares pero no si está acá en este entonces hubo problemas y hubieron pérdidas humanas porque la decisión estaba en función de las personas y las personas reaccionan en función ¿dónde es? de su de su en esa época entonces el gobierno tomó la decisión que la de amigo o cerrar los diques ya no le iba a estar en manos de personas ¿no? porque en esa inundación se perdió muchas vidas porque las decisiones no se tomaron de forma correcta es como que a ver ¿qué prefiero? ¿está vivo ahí que se fuera vivo o que se fuera así ¿me entienden? ¿cierto? entonces obvio que ahí vas a tomar una decisión que en el punto de vista tuyo es la mejor decisión pero quizás no sea la mejor decisión en términos lo hagas así que la primera gente que se tomó digamos y se hizo el sistema para que el software tome la decisión pues ahí para que no esté en función de eso porque obvio el ser humano tiene sentimiento digamos ¿no? y dentro en el conflicto digamos y la máquina no pues no evalúa otro tipo de situaciones digamos toma frío y toma decisión ¿ya? bien entonces acá digamos ¿no? en el éster de lo que han visto de la de lo de clasificación ¿se entiende la idea de los algoritmos de clasificación? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? hay que le paseo con algo por aquí ¿no? hable 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 volviste ¿y están haciendo ustedes su ropa está haciendo o no? este proyecto sí ¿y el otro no? la media quedó ¿y la media? sí es que es que es que lo respira la pregunta vamos vamos ¿se entendió o no? entonces la idea de clasificación clasifica digamos ¿no? obvio igual que todas las clasificaciones las clasificaciones es un arco ¿me dejan? todo lo que conocemos en realidad del ser humano lo ha clasificado ¿vale? desde los seres vivos hay una clasificación ¿vale? y es un arco ¿no? ¿sí? entonces las jerarquías de clasificación son tipo árbol ¿sí? y usted lo conoce en la programación porque es básicamente una jerarquía de clasificación gerencia se llama programación ¿sí? ¿estamos? ¿ya? entonces lo que genera los algoritmos de clasificación es una estructura tipo árbol se lo puede representar ¿ustedes han visto árboles alguna vez? ¿saben que los árboles o los grafos se los puede representar como así como listas como ven o con una estructura matricial ¿no? por eso se puede en algunos algoritmos se genera un árbol de decisión o en otros se genera una matriz de decisión ¿vieron lo que se ve en investigación operativa no? matriz de decisión ¿ustedes? lo mismo han visto en programación ustedes pueden implementar con listas ¿no es? un árbol pero también se puede implementar con una matriz en general ¿saben que un árbol es un grafo? ¿estaben? ¿estaben? y se pueden representar en una estructura tipo matriz o tipo lista ¿estaben? ¿estaben? entonces por eso es que los algoritmos de clasificación normalmente es que te generen bien ¿nada? vamos a estar dormiendo tienes que comprarse coca Bien, los algoritmos del otro son, la otra técnica se llama agrupación, ¿verdad? Bien, y entonces, obvio, lo que le pide es al algoritmo que, a diferencia de lo que le pide a la explicación libre, a ver, clasifícame en función de este objetivo, digamos, aquí le dicen agrupa B, no hay un objetivo, sino le dan un conjunto de datos y él va a buscar similitudes y lo que va a hacer en general son grupos. De a priori, digamos, no sabes cuáles son los grupos que se pueden armar, normalmente lo que vas haciendo para ir segmentando, se llama, comienzan con grupos grandes y luego ves cómo se hace y lo vas segmentando más. Es como que no comienzas primero diciendo, vaya, quiero 20 grupos, ¿verdad? Si no, comienzas normalmente a aplicarlo con dos, obvio, no vas a decir uno, pero no tiene sentido, ¿verdad? Más melodía tiene sentido, ¿sí? Entonces, dos o más grupos, y vas viendo cómo se van, pero ¿qué es lo que van descubriendo? ¿Qué cosas en común tienen los elementos del grupo? Eso es lo que descubren, ¿no? Al algoritmo, al formar grupos, lo que identifica es como si yo ahorita dijera, pero vamos a formar grupos, ¿verdad? ¿sí? Y, a ver, si les diera vuelta al azar, ustedes júntense con el que creen que es más parecido a usted o con el que tiene más cosas en común, ¿verdad? Cada grupo va a disparar y al final se pueden formar dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, ¿verdad? ¿sí? Pero, ¿qué tienen en común? Entiendo a eso, es lo que van a descubrir, digamos, un poco, porque ustedes creen ahorita que podría ir en ese grupo, pero podría dar este que no son compatibles y terminan yéndose a otro grupo, ¿por qué? Porque en el proceso van a descubrir si son compatibles de alguna manera, ¿verdad? De pronto a este le gusta el rock, digamos, ¿no? Y al otro le gusta música minera, digamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entiendes? A este le gusta jugar fútbol, digamos, ¿verdad? Y al otro le gusta jugar otra cosa, digamos, ¿verdad? Y, obvio, se van a dar cuenta que al final, no son... Con amigos, digamos, terminan juntándose en la universidad a poco, digamos, van conociéndose y terminan juntándose con aquellos que más o menos son... Compartibles en algunos aspectos, obvio, no van a hacer esto, pero de eso se trata agrupar, ¿verdad? Entonces, lo que hace el algoritmo es analizar la información que tiene y trata de agrupar. ¿Qué descubres cuando analizan los grupos o que intentan descubrir es qué cosas en común tiene el algoritmo? ¿Por qué el algoritmo los metió a ustedes juntos, digamos, no? ¿Qué tiene de común para que esté justo? Entonces, si tú hagas el algoritmo y le das miles o millones de datos y le dices agrupamelo, él va a encontrar esas cosas. Además, lo que a un ser humano derivaría a horas, días, semanas, meses, analizar y ver que el algoritmo lo va a hacer en unos cuantos segundos, ¿verdad? Otra vez, todo esto que hacen los algoritmos no es que los seres humanos no lo puedan hacer, sino que, por la cantidad de información de hecho, el ser humano podría hacerlo mejor. En muchos aspectos, por eso, ¿qué es lo que hacen los sistemas de análisis? ¿Saben lo que es el NSA? Esta agencia de Estados Unidos, ¿de nada? En peligro de los demás. ¿Ya? Tienen un sistema, no sé si han escuchado hablar, tienen en Puerto Rico. En Puerto Rico, en Puerto Rico, hay un sistema que concentra toda la llamada en teléfono, pasan por ahí, las comunicaciones pasan por Excel, tienen un conjunto de servidores que analizan todas las comunicaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Si vos agarrás tu teléfono y comenzás a hablar de drogas, de narices, digamos, esa información se vio en, me recuerdo, no me recuerdo la película. Es novel. Ajá, ya. Y llega a esa gente, con obvio, esas palabras y otras cosas, otros dialectos, porque utilizan el narcotráfico, ya lo tiene gente. Entonces, pasa eso, la graban esa gente al hacer. Y luego de eso, pasan a un camino humano. Entonces, ¿para qué? Para que el otro ya le haga seguimiento, la desinformación. Entonces, tienen todo un camino. Y lo mismo pasa en el mundo de los negocios. Entonces, aplicamos estas técnicas, obtenemos resultados, pero normalmente todavía los pasamos a un analismo humano, que le genera los resultados y el analismo humano trata de evaluar esos resultados, digamos, y darle el okero, la validez a ese resultado, ¿entiendes? Entonces, lo que hacemos acá, aplicamos el algoritmo, y no es que el humano no lo pueda hacer, sino, imagínense, no puedo tener a miles de tipos escuchando todas las llamadas, ¿no es? Entonces, lo hace en el software, ese es el único tema. No es que el humano no lo pueda hacer, sino que, por supuesto, el software lo hace mucho más rápido. Los algoritmos, estos no son del otro mundo, no es que viene un etélico, no lo hizo, digamos, ¿no? Para este, son algoritmos que fueron desarrollados y que, obvio, tratan de simular con el ser humano la zona, como hace esa evaluación y, obvio, hace lo mismo. No lo hace tan bien como la misma un ser humano, pero, por supuesto, si lo intentamos hacer con un ser humano, no acabaríamos nunca de procesar toda la información, así que, mejor, aunque el software no es tan perfecto, digamos, no, es mucho más rápido y puede evaluar mucha más cantidad de información y menos tiempo razonable. Entonces, otra vez, los algoritmos de agrupación, lo que hacen es encontrar esas similitudes y formar los grupos. Y lo que hace el analismo humano es analizar y ver qué es lo que descubren, porque puede ser que mi teoría era lo que es, es descubrir información. ¿Qué es lo que descubrimos? No, no, analizo yo eso, ¿qué puedo descubrir? Y ahí están representadas las conclusiones que les he pedido del informe. Ah, mira, ¿sí? Descubrí esto, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Porque, obvio, también el click no es la gran cosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es analizar esos resultados y a ver qué pudiste descubrir a partir de los resultados que este generó el software. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso es que los algoritmos de agrupación te permiten ver, digamos, la función también de A. ¿Qué quieres cruzar? A ver esto con esto, a ver dónde está la mayor concentración, a ver qué puedes analizar para tratar de descubrir algunos aspectos interesantes de esos datos. ¿Sí? Entonces, en función de las variables que has tomado, vas a poder sacar algunas conclusiones ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ah, que la mayoría de los gruministas les gusta el rosado. ¿No? ¿Me entiendes? Ah, eso fue lo de cubrir los rasgos. ¿No? ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque viste el grupo, aquí está la mayoría de los gruministas y a Kiko no le gusta el rosado. ¿Sí? A la mayoría no significa todo. Obvio, cuando está ahí es porque la mayoría, ¿no? ¿Sí? Hay una cantidad relevante de información. ¿Sí? Esto no es inconsciente. ¿Vale? Porque no dice inmanivado en veredos. ¿Sí? No es que comience a comparar. ¿No? ¿Estamos? Entonces, esas son las conclusiones. Hay que aplicar el este, analizar y ver qué puedo descubrir. ¿Estamos acuerdos? Eso es lo que van a hacer ahí. Finalmente están los algoritmos de asociación. ¿Estamos acuerdos? Entonces, ¿qué me devuelve un algoritmo de agrupamiento? Grupo. 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 ¿Sí? ¿Y cómo analizo eso? Viendo qué cosas en común tienen los elementos de esos grupos para descubrir por qué los agrupaciones. Entonces, yo ensayo con dos, con tres, con cuatro, porque ahí se inventando dos, se van estas. Y aquí se van quedando grupos muy específicos. ¿Entiendes? ¿Sí? Y aquí se van. Entonces, mientras más los elementos me doy cuenta a mirar, estos estaban juntos, pero ahora se han separado. ¿Por qué? Porque estos son los unidos y estos son los orientes. ¿Sí? Antes estaban juntos. ¿No? Entonces, yo voy probando hasta un momento en que comienzo a identificar ciertos patrones, ciertas cosas que los hacen, unirse. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está el descubrimiento. ¿No entendemos? Y finalmente los algoritmos, la asociación, digamos, ¿no? O lo que usan son asociaciones entre objetos. ¿Sí? ¿Qué cosas están relacionadas, impuradas con objetos? Cosas que normalmente yo no puedo observar, digamos, o no puedo sacar directamente, sino descubro, como en los clásicos ejemplos, ¿no? Que si alguien compra pan, también compra leche. ¿No? ¿Entiendes? Si analizan las compras de leche, uno de los patrones de Relemante es eso. ¿No? ¿Sí? Si alguien compra vino, digamos, lo más probable es que compre queso. No quiere decir que todo el mundo que compra vino, compra queso. ¿Entiendes? Pero son datos que vas a descubrir, ¿no? O relaciones, si tienes una base de datos en crímenes, entiendes. Que si hay alguien que es atribuida en la calle, lo más probable es que sea un ajuste de cuentas por tanto atrás. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque son asociaciones que ya hemos ido aprendiendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando ocurrió ese caso es por esa situación. No quiere decir que todo, sino ya se generaron esas asociaciones, esos patrones de comportamiento. ¿Sí? ¿Sí? Que si alguien lo ha inventado, lo más probable es que haya sido una mujer la que lo ha inventado. ¿Verdad? ¿Sí? En criminología de la cuestión. ¿Sí? Hay todas esas reglas. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Por eso es que los policías cuando les preguntan, ya ellos preasumen esas cosas porque les enseñaron y se la saben de verdad y a veces no tienen nada que ver con que no tengan que ver porque son reglas generales que por asociación en algún momento se han descubierto en los procesos. ¿Verdad? 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 Y ya hay ciertos patrones de los, lo mismo los médicos, ya tienen patrones. Ah, si tenés fiebre y está foqueando, ah, está resfriado. ¿Entiendes? ¿Sí? Se ha creado esa regla de asociación, pero quizás no sea eso, sea otra cosa. Pero el médico, ah, pa, 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 le doy la regla, ya se la sabe de memoria, pa, 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 así. ¿Entiendes? ¿Sí? Y no tenga nada que ver. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque son reglas de asociación que se han ido creando y que ellos ya se la este y porque la mayoría, pero no significa que con la mesa, ¿sí? Pero en la salud no deberían asumir eso por más que la mayoría sea, digamos, ¿no? Ahí es donde nos conviene, digamos, seguir por más que el 99% de los casos sea ese. ¿Verdad? ¿Ahorita podría haber un sistema que, si vuelve con esto, síntomas, normalmente devuelve el higiene y medicina también tomando? Bueno, no, aquí no, pero ya hay sistemas expertos en medicina, digamos, que está controlado, donde se puede ponerle los síntomas y después dar la probabilidad. Nosotros cuando yo, este, ¿cómo se llama este? Este, la, ¿cómo se llama este? La ONU, hay un departamento orientado a la salud, y mi ención ese para la zona alejada, y este, y que no cuentan con recursos, digamos, ¿no? Para hacer un, un diagnóstico, pero yo, obvio, cuento, o más que el SOPAR, te da 99%, no puedes jugar con eso. En realidad lo que hacen es un pre-diagnóstico, digamos, y te asocia a un médico que luego evalúa, en teoría, ese, ese resultado, digamos, ¿no? Porque todavía en medicina no, 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 no pueden darlo, ya, seguirlo, ya, pero ya hay sistemas, pero siempre con, se llama el sistema supervisado, ¿no? Pero todavía no, nadie se anima a decir, utilicémoslo, digamos, no, ¿sí? Con este, con este, sobre todo en medicina, no van a este, donde sí ya lo están utilizando y no necesitan supervisión, es en el área de, ¿cómo se llama?, agrícola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya está con imágenes, ya, con lo de la experiencia artificial, lo que hacen es vos, puedes agarrar y sacar el foto a tu cultivo de las hojas del oeste, lo mandas a eso y te da una S y te da un tratamiento y te da este para ver la enfermedad o lo que está atacando a tu cultivo. Ya hay sistemas expertos en este, lo utilizan mucho en Brasil, aquí he visto que ya están queriendo introducir esa, esa tecnología, digamos, ¿no? De hecho, lo están combinando un poco con el tema de drones, va a ser un negocio, dedíquese a los drones también, es un negociante con la agricultura. Creo que la empresa es sobrada, ¿no? Ah, ya están entrando con ese tema, mandan drones, digamos, no, y sacan fotos a tu cultivo, y obvio, en vez de ir a asumirar y gastar un montón, en tirando a todo, digamos, y además de dañar gente, ya están entrando los más localizados, mandan drones, sacan fotos, analizan, ven lo que tienen, ya mandan drones a específicamente ahí, shhh, a obligar, digamos, ya solo ese, ese pedacito que tiene el problema, ¿no? Obvio eso te va a ahorrar un montón de costos, digamos, en herbicidas, en sexicidas, todo lo que quieras, y además vas a poder prevenir, ¿verdad? Porque a veces, este, ¿cómo le miras tú a todo, digamos, no, ¿verdad? Ojo, ¿cuántos negros te tendrías que mandar a...? Ah, aquí no es un cultivo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánta gente se tendrías que mandar a mirar eso? Imposible, ¿no? Entonces, ¿cuándo te das cuenta? Porque ya está extendido, pero si periódicamente estás haciendo drones y evaluándolo, lo vas a intentar a tiempo, no vas a necesitar invertir un montón, porque vas a, cuando se presente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, están entrando en eso. De hecho, hay muchos que aprenden a manejar drones, hay muchos sistemas que están entrando con eso, ya están aquí fulgando con drones y etc., pero todavía no hay software, digamos, con software, digamos, para que haga todo el análisis, el tratamiento, eléctrico, ¿verdad? ¿Verdad? En otro lado ya no hacen, y obvio, utilizan un montón de costos, ¿verdad? Y gente ya no necesita tanto, tanta marginalidad este para hacerlo, ¿no? Es mucho más barato, es mucho más rápido y mucho más eficiente, digamos, el tratamiento, ¿no? En el área de la agricultura, eléctrico, no existe, te mueres la planta. ¿Verdad? Pero, en medicina todavía no lo lanzan así, digamos, de hecho, si tú pones un sitio así, digamos, ¿no? Y este, pues, recibe en mínimo una demanda, ¿verdad? ¿En serio? Porque los mismos médicos van a ser los primeros, todos los debes, ¿verdad? Hasta que, bueno, médicos, seguramente van a ser en los últimos sistemas, en algún momento que van a, van a, pero sí en otras áreas, en la salud animal, en el, etc., ahí no hay problema, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir. Entonces, el diagnóstico, otro que lo utilizan también, la gente está haciendo diagnóstico, es de, es de vehículos, con tecnología de este tipo. Porque, obvio, y ahora, lo enchufas tu vehículo, obtienes toda la información de este, y puedes dar un diagnóstico de qué le pasa a tu vehículo. ¿Sí? Entonces, ya, ya ahora es todo un escándalo. Entonces, chalo, el chúfame este, el escándalo lee todos sus sensores, el este lee todos los valores, y, pum, te arroba un diagnóstico. Y, obvio, si le pelón, yo, no, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, obvio, ahí no tienen problema en utilizar. ¿Sí? Y cada vez va a ser más frecuente eso, porque los vehículos cada vez utilizan más tecnología. Ya con el tiempo, los clásicos mecánicos, a eso ya no van a, ya no pueden resolver los problemas en este, ¿verdad? Porque son demasiado, ¿eh? Esa otra área, que no he visto a ninguno del área de informático, de este, que se quiera meter, pero también es un buen área de meterse, digamos, en ese negocio de, de trabajar con sistemas de diagnóstico, sobre este, y mejora el controlador, no solamente el diagnóstico, sino también utilizan los sistemas ahora para hacerle mejora para el vehículo, potenciar algunas cosas, mejorar algunos sistemas, cambiar algunas veces, aquí no hay, lo que cabe, los vehículos son mucho más, utilizan mucho más tecnología, es más fácil de producirse en eso. ¿Vendrán? Y, obvio, cabe, los mecánicos tradicionales no van a servir con su lógica, obvio, siempre van a necesitar para bajarle el motor, para esto, lo entero, ahí, pero es un buen negocio, hay miles de vehículos, milones de vehículos, hay altísimos negocios ahí, lo único malo en ese negocio es que necesitas comprarte equipo, ¿sí? ¿Me entiendes? Porque equipo no hace nada, digamos, ¿no? Y, obvio, eso tiene sus costos, pero ese es un área que no se mete, todavía no se han metido, digamos, ¿no? Aquí mucho, ¿no? Un buen área también de desarrollo de sistemas, de aplicación de tecnología, digamos, de la industria, ¿ya? Entonces, la asociación, la idea de los algoritmos, una asociación, es encontrar asociaciones entre diferentes elementos. Lo que hace el algoritmo es aplicar y buscar relación. ¿Qué te ofrece como resultado de los algoritmos de asociación? Le llaman reglas de asociación, del tipo P, entonces, U, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero en realidad se llama, no sé si vieron, inferencia lógica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? En realidad, ese símbolo es inferencia lógica. ¿Sí? Entonces, en realidad es P1, P2, Pn, SLT, E, P2, P3, P2, P2, P3, P3. Entonces, lo que generan son reglas de asociación. ¿No me acuerdas? Entonces, qué encontraron a partir de los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a encontrar ahí, crees? Como la foca que se encontraba acá en el fundón, vas a encontrar que si, que si se levanta temprano y estudia más de hora lo más probable es que aprenda entonces ese tipo de reglas y vas a ver que al final de la regla no sé si has visto en un numerito igual es en un probabilidad de esa regla mientras más alta quiere decir que es más probable que esa regla sea cumple, mientras más baja es menos probable entonces normalmente los software ordenan por la más probable a la menos probable dependiendo del software pero vas a ver que ahí al final de la regla siempre hay una probabilidad de que esa regla se cumple entonces lo que vas a obtener los algoritmos así y obvio vas a descubrir algunas cosas algunas asociaciones que se dan que no las tenías ni siquiera en la media entonces eso es lo que encuentras alguna vez por ejemplo me recuerdo que también aplicamos algo de esto en lo de la banca y era ¿quién es el digamos las reglas que dicen a ver a mirar si son comerciantes digamos ¿saben quiénes eran los más los más riesgosos digamos cuál era el área más riesgosa los más riesgosos en los créditos? ¿en los comerciantes? no, de hecho los comerciantes en realidad eran buenos no los mejores pero eran buenos la construcción era la en el área de construcción era la más riesgosa yo lo digo en esa época no se ha visto como será pero en esa época me recuerdo que uno de la gente era la más riesgosa en el área de construcción en el área duro más riesgoso los créditos ya entonces esos son los que vas a encontrar ahí esas reglas ¿se entiende? entonces la idea es es que a estos datos les apliquen esas tres técnicas y saques conclusiones ¿estás de acuerdo? otra vez las conclusiones no son lo que nosotros hacemos digamos ¿no? ¿sí? normalmente lo hace el experto pero de ahí lo que lo que vas a sacar es ¿dónde descubriste mejores cuáles de los algoritmos son los que te dan mejores resultados en base a tu expectativa y cuál es la mejor técnica o la técnica más adecuada para aplicar a este tipo de problemas eso es lo que evaluamos desde el punto de vista técnico ¿se entiende? ¿sí? digamos que sí a ver hasta ahí preguntas dudas ¿cómo? ¿es un grupo ¿es un grupo? sí, sí el trabajo es un grupo ¿no? el día el día miércoles obvio vamos a revisar acá grupo más bueno qué es lo que ha hecho vamos a hacer algunas correcciones a esto porque el viernes ya lo presente le esperamos el grupo ¿el grupo de cuánto? el mismo grupo que este tío ¿Qué es lo que se llama? 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 El documento son las conclusiones. Eso me da idea quién entendió mejor el asunto y quién no entendió nada. ¿Verdad? Porque después trae conclusiones a la burrera, porque se le ocurre que no tiene nada que ver. O pueden ser buenas conclusiones. Pueden ser pocas o muchas, digamos, dependiendo de lo que procesaban y lo que lograban entender el asunto. Así que no hay un límite. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tienes otra pregunta? ¿Así y por tanto, todo el cuello que tiene que ser verdad? Claro, así como se lo mostré en el movimiento. ¿Sí? ¿Qué más? Es un examen teórico práctico, digamos, hay preguntas teóricas, pero hay otras preguntas prácticas. No, no, no. No, no, no. Práctico en el sentido del papel. Por ejemplo, no sé, tienes que crear el, ¿cómo se llama? ¿La tabla hecho? ¿Todo esto? ¿O generar esto? Sí, así en papel. Muy similar a los tres pasos que hicieron en la metodología de Pesto. ¿Usted lo hace? Y lo mismo en la generación. ¿Estamos? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? El lunes 17 es nuestro último día que es el examen final. Y ya no nos volvemos a verlo. Seguramente hasta el fin de semana yo no voy a meter las notas. Es que puede... Es que puede... Es que esencialmente el proyecto que tiene... Las presentaciones que tenemos que ver en el proyecto son 30 puntos. ¿Ves? Ah, no, no. No, no, no. Sí. A veces le sumo hasta 40 puntos porque el proyecto dejamos, ¿no? El examen final normalmente hay unos 30 puntos o dependiendo también de quito y le pongo al proyecto me quedo ahí. 20 y... 40 y los dos parciales valen 20. 20 por 5. ¿Y las tareas? ¿Y las tareas? Ahí les digo todos los que han hecho tareas y ya me han presentado tienen sus presentaciones y, por ejemplo, tienen 52. Ah, mira, si me presentó todo ahí era 55 o... o... o tiene 49 digamos, ¿eh? O 48 pero lo reviso, ¿no? Ah, mira, el tipo sí se presentó y ya le pongo sus 51. ¿Cómo? Sí, es como si lo hiciera un máximo 10 puntos le pongo ahí, digamos. ¿No? ¿Eh? 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 Estábamos ahí como si lo hiciera por 110. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿La más? ¿Ya el miércoles entonces, señores? Ahí en el laboratorio. ¿Ya? ¿Qué más?